En el marco de los 19 Juegos Bolivarianos celebrados en Valledupar, Colombia, República Dominicana cosechó 22 medallas de oro, 24 de plata y 44 de bronce para totalizar 90 medallas y ubicarse en la sexta posición de la cita multideportiva. Con este resultado el país supera la presentación en los pasados Juegos Bolivarianos celebrados en Santa Marta en el 2017. Hoy con júbilo el Comité Olímpico Dominicano felicita a todas las federaciones, entrenadores, técnicos que se sumaron a tan importante logro deportivo. Hoy le podemos decir al país y al mundo que vamos en buen camino rumbo a París 2024. Estamos listos para salir a representar nuestra bandera, nuestro país en cada escenario deportivo. Dindón hacia la excelencia deportiva. Muy bienvenido a este acto de reconocimiento a los atletas medallistas de los 19 Juegos Bolivarianos de Valledupar y los primeros Juegos Deportivos Caribeños celebrados en la isla de Guadalupe. Les invitamos por favor a ponerse de pie para escuchar las notas de nuestro himno nacional. Buenas tardes a todos los presentes. Atletas, entrenadores, dirigentes, periodistas, invitados. Hoy como hemos hecho una costumbre, como lo hicimos en los Juegos Juveniles, estamos agradeciéndoles, estamos reconociéndoles a ustedes, los atletas, entrenadores y los dirigentes que han hecho posible que el deporte en la República Dominicana siga dando los resultados que tanto el país, el gobierno y el movimiento olímpico le da como retorno a la inversión que hace a los deportes que es transversal a la educación, que es transversal a la salud, que es transversal a que mañana tengamos buenos ciudadanos. El Comité Olímpico Dominicano, en mi condición de presidente, se honra con que estemos aquí, porque no es posible que luego de hacer una destacada participación como la que acabamos de tener, esto no lo sepamos celebrar, y qué mejor forma de celebrarlo con ustedes, lo que hicieron posible el éxito de la misma. Cuando hay deporte hay toque de queda, cuando hay deporte en las páginas de los periódicos, somos el eje central, pero cuando tenemos los resultados que hemos venido obteniendo en cada una de las actividades, el país se llena de gloria, de regocijo. Por eso, concluyo diciendo, el deporte es fundamental, ustedes son los héroes y los dirigentes, los planificadores de los resultados. Que el Señor lo bendiga, que sigamos trabajando para seguir cosechando grandes resultados a favor del país, a favor de la juventud y a favor del pueblo dominicano. Muchas gracias. Gracias al licenciado Antonio Acosta Corleto, presidente del Comité Olímpico Dominicano, por sus palabras. De levantamiento de pesas, Verónica Vega. Por favor, Verónica Vega, de levantamiento de pesas. Si no está, pedimos, por favor. Bueno, está, ahí vienen. Verónica Vega. De levantamiento de pesas, ganadora de medalla de bronce. Ganador de medalla de bronce en la categoría 109 kilos. En envión, confesor Santana Frías. Y también, confesor Santana Frías, en arranque. Dos medallas de bronce. Confesor. Confesor, por favor, o un representante de la Federación Dominicana de levantamiento de pesas, recibe estos dos certificados. Francisco Contón Díaz, también de levantamiento de pesas. Contón Díaz. También, premiamos a Yendry Benítez. Yendry Benítez, ganador de medalla de bronce, categoría de los 85, 81 kilos, masculino. En la modalidad de arranque. Yendry también ganó medalla de bronce en envión. ¡Gracias! 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 ¡Premiamos ahora levantamiento de pesa! ¡Cándida Vázquez Hernández! ¡Cándida Vázquez! ¡Cándida Vázquez Hernández! 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 ¡Cándida Vázquez Hernández!